Hola chicos, bienvenidos a la zona de la cantera Si, está aquí al lado de la parte 7 que estuvimos grabando en el capítulo anterior Y he estado mirando por encima, he hecho uno de ahí, que son de los tutoriales Y básicamente añade un nuevo símbolo, este símbolo es este de aquí No sé si se ve bien, es como una especie de triángulo formado por hexágonos Espérate, creo que abajo está también No, no está, vale Es esta de aquí, vale Ese lo que hace es que puedes eliminar una de las opciones, solo una de las opciones que te plantea Es decir, por ejemplo, a ver si me explico Aquí se supone que tiene que pasar por Vale, aquí bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien, a ver Joder, se lo había hecho bien antes Dos A ver Vale ¿Por qué ahora no? A ver ¿Veis? Lo habéis visto He eliminado la opción esta de aquí Vale, lo que he hecho ha sido básicamente hacer este de 3 aquí Y este de 2, pues aquí arriba Y nada, lo que pasa es que este no lo entiendo tampoco Ah, que son de 1, vale, vale, vale O sea, que puedo hacer básicamente Esto, ¿no? No, este no lo entiendo, ¿vale? Esto es un tutorial, una especie de tutorial Vamos a ir directamente con lo que nos concierne Que es la parte principal Vale, esto es la cantera La vimos en alguna parte anterior, la vimos ya Vale Esto es de aislar Básicamente Pues nada Aislemos puntos Aislemos todos los puntos que podamos Ajá Vale Eso lo he hecho bien, ¿no? Vale Perfecto Y aquí hay que pasar por todos los puntos negros Así que intuyo que A ver Así, ¿no? Vale, perfecto Bastante facilillo, ¿no? Como habéis podido ver Oh, qué ruido Oh Revienta tímpanos ¿Cómo subo? Ah Bueno, pues abrimos esta puerta Hay una puerta Que no ha entrado por ahí Ha entrado por la de los árboles de aquí Y esa, por lo visto, tiene otro puzzle Bueno, no pasa nada No pasa nada, chicos No pasa nada Absolutamente Coño Qué susto me ha dado, tío Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué? ¿Pompeya esto? ¿Qué? Abre esta puerta también A ver, ¿qué hay? Tiki, 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 tiki ¿Estos son más puzzles o what happened here? No me puedo suicidar ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy cansado de vivir Vale, ramas Ah, vale Este es al final Aquí es de donde saldrá el láser Intuyo Vamos a hacer esta parte Hoy Vale, estoy grabando dos capítulos A ver si consigo hacer las dos Vale, tengo que abrir las dos puertas estas Pues nada De hecho sea de paso Vamos a ello Aquí no es Yuhuu Soy el más feliz del mundo Vale, el primer bootle Hostia, qué miedo da, por favor Vale, puedo omitir uno, ¿no? Esto es lo que me Opa Lo que me indica What? ¿Cómo subo aquí arriba? ¿Lo tengo que hacer desde aquí? ¿En serio? A ver Este básicamente te indica que Vale Tengo que dejar Supongo que Vale Bastante facilillos De momento Tengo que dejar No Por este camino no es el correcto Vale Algo así Vale Aquí me he dejado dos Vale, vale, vale Fallo mío Fallo mío Fallo mío Perdón, perdón, perdón Perdón Ahora sí, ¿no? Ah, no No puede ser esto tampoco Vale Vale A ver qué pienso Un segundo No No puede ser No puede ser No puede ser Vuelve, vuelve, vuelve Este, este Este, este Este, este Este, este Vale Ah, pero no puede aislarlo Ah Vale Perfecto Vamos al siguiente Que sería este de aquí Espera, tío Es que no veo Un pimiento desde aquí Hostia, ahí arriba se complica, eh Eso no sé qué significará Luego probaremos Tranquilamente Vale Aquí Tuyo Que habrá que dejar Solo uno Algo así Vale Siguiente Aquí no hay normas O sea, tengo que pasar por todos Vale Y el último Voy a eliminar uno No 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 Incumplo la norma Eh No, pero que así Lo dejo Pero no No consigo Ah, no No, no Tampoco Vale A ver Pensando Pensando Es que no lo veo muy bien De aquí, macho Pueden subirme Esto no subirá Una trampilla o algo Ah, pues sí Joder Qué tonto soy De una forma en la trampilla Y yo aquí Vale, vale, vale Mucho mejor Better than I can expected Estoy patidifuso No, tampoco puedo bajar Me da muy mal Fario El tipo este de aquí Lo estoy viendo Y A ver Tiene que ser algo Super sencillo Como todos los puzles Realmente O sea No hay ninguno complicado No, imposible No, tampoco No Piensa que tienes que verlo Debe ser bastante fácil Y no lo estás viendo Solo me tengo que saltar Uno aquí Ah Joder No Ah, ahora sí Joder Vale Thanks for dejarme bajar Vale Tiene que Tiene que Venga Vale Sala de máquina Ah, pero esto controla O sea, es lo que he hecho ahí abajo Vale, vale Vale, tengo que aislar Aquí creo que tengo que aislar el... O sea, convertir uno verde en rojo Vale, perfecto Este era bastante fácil Siguiente A ver O sea, puedo convertir o uno rojo o uno verde, ¿no? Por lo que yo veo No, es que lo aíslo No puedo ir por arriba O sí, espérate Vale, vale Perfecto Ah, pues lo tenía que convertir en... En rojo Vale Hostia, puta Aunque pasa si algo así Vale Vale, sí, porque... Vale, vale He entendido Aquí más o menos es lo mismo Simplemente hacer así No No, lo aíslo Ah Se me fue la camarita O sea, yo creo que es lo mismo que la anterior, ¿no? Básicamente, pero por el otro lado Por aquí Vale O sea, siempre tiene que quedar... Vale, 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 vale Se complica la historia No Tengo que dejar uno solo Y dejo tres O sea, al cambio tres Tengo que cambiar todos menos uno No 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 O sea, debería aislar todos Cuando me quedo callado un rato es porque estoy pensando Vale Lo he dicho en los anteriores Vale Creo que lo tengo Pues así Vale 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 No No Piensa Vale, puedo aislar este verde Está rodeado Puede ser así Y ya tendría, ¿no? No No Tengo que aislar todos los verdes menos uno A ver ¿Cómo lo dices? Lo hago ¿Este sí? ¿Vale? Este también Ah, vale, joder No lo había visto Oh Aquí había que... Oh, ¿cómo era el tutorial? Espérate Vale, tenemos tres colores Podemos elegir un color El que sea Vale, perfecto Cualquier color servía De lujo Hostia, qué mal rollo Joder Con las putas estatuas Vale Aquí deberíamos aislar Un rojo ¿Puede ser? No Aislar los azules Azules O sea, los azules Tienen que estar completos Las zonas Tienen que estar completos No No A ver, piensa No No ¿Si hay el verde? Vale, de lujo Puedo solo saltarme uno Empieza aquí Va a ser divertido A ver No, para empezar no puedo hacer eso A cojones, que hay dos puzzles Espérate Aquí había que aislar los blancos De los negros Los blancos de los negros Vale, tengo tres puntos para empezar Más sensato yo creo que es Como puedo dejarme uno Que sería este negro de aquí Vamos a intentar aislar A ver Vale, perfecto Ya sería este A ver Como lo planteo Vale, en este es fácil Este era A aislar los puntos Blancos y negros Vale, como veis están separados Pero había una excepción Vale, que podía dejar uno Por ese El moladito ese que estaba aquí Vale, aquí Podré dejarme un punto Sin saltar No, me dejo mucho Hago muchas excepciones aquí No Es más, tengo que dejarlo dentro de esto Para que suelte efecto Para que suelte efecto Y esto es para No, porque así es lo No, así no me conviene Vale, perfecto Vale, nos hemos saltado El punto negro que estaba aquí Perfecto Y esto ha ido para arriba Vamos Se han solificado Hasta las palomas Fijaos Incredible Quiero bajar de aquí Bájenme Güeyes Bájenme Bájenme No ¿No? ¿Tuviste algo ahí? Me va a llamar la atención ¿Vamos a ayudar? No puede ser tan fácil Lo estoy viendo demasiado fácil O sea, escalera Escalera, escalera, escalera Escalera Ahí los dos colores Y dejo el moladito este Lo veis aquí Lo dejo dentro Y ya está, ¿no? Ah, de loco Ah, ya se forma escalera Es que es Blu Eres un genio ¿Qué es eso? ¿Qué es divino en man Es ilusivo Y impalpable Y es fácil Tempted Embody En un concreto Form A iglesia A country A social A leader So that he may realize Tierra Tierra ¿Dónde ha ido la luz? Ahí está ¿Hóla? ¿Veis a resolver esos tubos desde ahí? No me jodas, tío Vale, en teoría Debe bajar Merda Yo soy tonto Vale, ¿y para qué quiero bajar? Hasta luego Para activar el ascensor este Ahora tendré que hacerlo de ahí, asegurado Seguro, 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 seguro Porque se me está haciendo bajar Por algo será Por algo será Por algo será Venga, un poquito más rápido, por favor Un poco más rápido Vale, vamos a ver Y estos de aquí Vale Vale Estos creo que consistían en dejar El mismo Número de blancos y negros separados No sé si me explico Leí en la guía Una de estas Guías, ¿no? De witness De lo que eran los símbolos Y creo que era eso Pero ahora mismo Pero ahora mismo No estoy seguro Por ende Vamos a intentar separar A ver, vamos a ver Podemos dejar, por ejemplo Dos aquí Vale 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 Hay seis O sea, seis negros Y diez blancos O sea, podría hacer algo así Como O todos Serían dos Tres 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 No, aquí hay cuatro Es algo así A ver cuántos aviones Espera Espera Y no te vayas Dos Cuatro 6 no a ver vamos a ver 2 a ver 2 no 2 2 no 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 ah Pensando estoy A ver 2, 2, vale Vale, aquí habría 2 2 negros 2, vale, también Y ahora aquí sería Si hago así No Porque aquí hay 3 Ah, vale, vale, es uno más para abajo, vale Por aquí no Era por aquí, por aquí Era por aquí, a ver 2, ahora sí, vale Perfecto Vale, este es el que se me estaba complicando Antes, a ver si lo consigo ver A ver, en teoría este Este de aquí Se puede voltear, ¿no? Entonces Tiene que estar dentro también De la silueta Vale, si lo subjunto ¿Qué imagen sale? A ver, 3 Sería 4 Ah, vale Vale, vale, vale A ver, así Hace el triángulo arriba Vale, perfecto Vale, aquí lo acabo de ver ahora mismo Es esto de aquí Hace un 3, ¿vale? Hace el símbolo este raro 1, 2, 3 1, 2, 3 Que sería este volteado Y luego Aquí Hace el 3 ¿Vale? El del palito de 3 Vale, y de aquí pasamos a Nice A ver Si hay que hacer un palo de 3 O sea Da igual el sentido Ah, por lo que estoy viendo No creo que sea tan fácil, ¿no? Si os fijáis Si os fijáis siempre hace una especie de rampa, ¿no? O sea Hace la forma de lo que estás O lo que vas a utilizar Y desde aquí abajo haciendo este macho Y me ha salido este De pura suerte Vale, pues vamos a hacerlo otra vez No quiero equivocarme Otra vez No me apetece Vale, siguiente Vale, tengo que aislar uno Esto es bastante fácil Ahora que lo he visto O sea, después de haber estado con los otros Vale, los veo fáciles Vale, tengo que aislar uno Bastante fácil Tengo que aislar uno Vale, y aquí cual aislo A ver El dedos lo puedo hacer Creo que el más complicado va a ser este Así que vamos a intentar aislar este Partiendo de aquí puedo cogerle dos Vale, joder Vale, y aquí Hostia, puta Vale, es un cuadrado básicamente Es un cuadrado Espérate Que yo también voy de listo Y Si, es un cuadrado Un cuadrado O O Dos O dos en paralelo también Puede ser, claro La cosa es que este Primero seguro Seguro, seguro Seguro que va dentro de aquí Porque si no No me explico Para hacer esa forma Como la hago Por el slot Puede ser O si, si Iba bien un caminado Espérate Claro Hago así, hago así, hago así Claro, ya tengo los dos Vale Perfecto Vale Puedo aislar uno de estos Dos De las dos figuras Estas de aquí Lo cual La última La última sería lo más sensato No sé De hacer algo Amigo Vale, vale Si escucháis el micro un poco mal Lo siento, vale Estoy grabando con el micro Y va bastante, bastante Chonguete Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? Necesito bajar de aquí Como bajo Tendré que activar ese, ¿no? Pero ¿cómo? Pues activo y punto Espera 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 ¿Puede que vaya en función de esto? O sea, lo ha activado allí Y se ha ido hasta el final O sea, sería al revés Perdón Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Vale, y ahora No, perdón Al revés Aislar uno solo ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Bien Vale Vale Aislar uno ¿Y cómo es posible eso? No No Vale Vale Aislamos. 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 Aquí era el mismo color. Tenemos cuatro aquí y cinco. Hay que aislar. Dos, ¿no? Perfecto. Acilamos uno y uno, ¿lo veis? Vale, ya de ahí anulamos. Vale, aquí ya se complica la cosita. ¿Cuánto se queda? La madre que lo parió. Vale. Vale, a ver, hay cinco naranjas y cuatro morados. Podemos dejar dentro del mismo número. Sería algo así, ¿no? No. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, ¿cómo que no? Ah, vale. El morado indica... Vale, vale. ¿Ustedes hasta el final? Vale. No. No. Por aquí. Sería verde con morado. Este de aquí con morado, este de aquí. Por aquí, no, por aquí, no. Esperate. Ahora sí. Vale. A ver, uno de aquí. Y... Ehm... 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 Tengo que dejarlo equitativo, son 2, 4, 6, 8 y 9, tengo que eliminar 1 por narices, como elimino 1 por narices Tengo que dejarlo, son 2, 3, 4 y 9, tengo que eliminar 2 por narices, 3, 2, 5 y 10 que estén Joder, que comida de cabeza, de verdad. A lo largo de la mañana, no estoy para pensar, a ver, eh, estoy aislando el biquíneo en el lateral, claro, se quedan dos y uno y se eliminaría uno, ah, vale, sí, ¿cómo que no? Ah, porque dejo cuatro dentro, vale, joder, tío, vaya, dale, o sea, sería algo así como, vale, 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 porque aquí se queda uno y uno, se elimina uno y aquí da uno y uno, o sea, dos, dos, dos y dos, vale, perfecto. A ver, este es del mismo, o sea, del otro lado, ¿no? Del otro lado. Yo creo que sería igual, ¿no? Debería hacer, tengo que conseguir aislar tres, ahora, tres, 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 tres. A ver, vamos seguir la estrategia de antes, dejamos dos. Si hago así, dejo dos fuera, no me interesa. Si hago así, dejo, ah, vale, así dejo tres, vale, perfecto. ¡Ay, Dios, qué vida de cabeza, hostia, se complica con puzles, no jodas, tío. ¿Qué elimino? A ver, tengo que eliminar un rosa, ¿no? Porque hay cinco. No, creo que aquí tengo que aislar. Uff, no, 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 a ver, pensando en quinto. A ver, el de cuatro lo tendría aquí abajo ya hecho. Faltaría el de tres. Eliminar un rosa. ¿Se puede montar este encima de otro? O sea, podría hacer así, perfectamente. ¿Por qué no? Tengo que dejarlo simétricos. Entonces, dos peladas, así. ¿Y por qué el anterior? Porque tiene que tener dos y dos, ¿no? Vale, tiene que ser simétricos. A ver, tres, cuatro, vale, aquí tengo que aislar uno de estos dos, porque aquí son pares. Por lo tanto... No, tiene que ser algo así parecido. Tengo que aislar... Vale, el de tres no puedo, porque aquí hay cuatro. Vale, tengo que aislar este, seguro. Vale, si lo aíslo así... Vale, perfecto. Porque lo he aislado ahí y he separado. Perfecto. Vale, esto a dónde va. Vale, aquí tengo que aislar el... Hostia. Aquí ya me dejan elegir, supongo, ¿no? Porque si hay impar, impar. Se ha fundido este, ¿no? A ver. Tres, tres, seis, puedo hacer el de tres. Vale, puedo hacer el de tres. Bueno, mito. El morado, porque no tiene compañero. No, por abajo no, por arriba. A ver, tres. Va a hacer el de tres hacia arriba, vale. Tres hacia allá. Vale, quizás lo tenga que meter, puede ser. Estoy muy, muy, rayado, ¿eh? Sinceramente. Vale. Pues estos son los puzles yo creo más difíciles que he visto de un momento en el juego. Tengo que aislar un rosa. ¿Cómo aíslo el rosa? A ver, siguiendo el mismo patrón de antes, así tendría aislado... No creo que fuera, ¿no? Pero por si acaso... Vale. Vale. Creo que lo tengo. No, no la tengo. Ni de play. A ver. Tengo que aislar un rosa. A ver, o aíslo este, o aíslo este, porque este es el punto central. No, espérate, no. A ver, voy a empezar. Puedo aislar este. Y hacer el puzzle. 1, 2, 3. No, debería ser así, porque ya he hecho tres para arriba, vale. A ver, no, 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 no. Tres para arriba ahora, porque claro, lo estoy aislando. Tres para allá. Por aquí. No, no, porque tiene que ser simétrico. Ah, vale, vale, vale. Ah, 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 ah. Vale. Vale, muy bien. Y me faltaría el último. El último y... Bueno, quedan dos más. Estoy deseando acabar esto ya, porque estoy... A ver, de verdad. Vale. Vale. ¿Cuál me conviene aislar aquí? Si seguimos el mismo patrón... Es decir, aislamos este de aquí. Es decir, aislamos este de aquí. A ver, yo creo que si ahora me han hecho aislar un color, tengo que aislar una figura ahora. Y estas dos, por ejemplo, se pueden hacer así, ¿no? Tres... Ahí están entre ellas. Pero claro, tiene que quedar la figura esta o esta al descubierto o esta. Este que es algo así. ¿Por qué no? Por este y por este... Vale. ¿Hago así? Perfecto. Perfecto. No sé qué hostia ha encendido. Pero bueno. Vale. Ahora queda este. A ver, supongo que sea un... Es un dibujo, ¿no? Tiene que ser un dibujo sí o sí. Tengo que aislar solo uno. No, porque así no lo aíslo con... Vale. 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 Vale, pues no era tan difícil este. Me ha parecido más difícil este de aquí. Y se ha encendido Supongo que el láser Puede ser ¿En serio? A ver, ¿dónde está lo que se ha encendido? Sí, efectivamente Se ha encendido lo de arriba Creo que ya voy a acabar esto La quarry está a la cantera Bien Me pregunto yo Cuando resuelva los puzzlers Si consigo resolver este juego al 100% O pasármelo Ya simplemente pasármelo ¿Qué pasará? ¿Revivirán las personas estas que están en cemento? ¿Eh? ¿Eh? Es una buena pregunta, ¿eh? No os la habíais planteado Vale Uf, tiene pinta de ser muy chungo A ver Bueno, platea Pues la del de dos O el de uno ¿Cuál aislo? Chicos Dadme la clave Ahí, a ver Ahí, a ver No os la habíais planteado Bueno, ¿pero que es una funcionada? Vale, claro, pero ¿dónde es el dedos? Ah, 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 te pillé. Vale, pues, eh, Tabuti, super chachi. Hola, láser ¿Vas a apuntar a la montaña? Esta no sé qué parte Creo que es la parte 8 de The Winders De la serie que estoy haciendo Venga Que asco de sitio, eh Me da mucho asco esto Jonathan Blow Eres un artista ¿Yo qué soy? ¿Un hombre o una mujer? A todo tu ritmo, eh Tranquilo Sin prisa Eso es, ahí, ahí Ya tengo 5 No sé cuántas partes son realmente Miraré a ver cuántas De cuántas partes consta The Winders Y nada, espero que este capítulo Os haya gustado Es un poco confuso esto Lo explicaré en una especie de tutorial Porque, claro, yo iba a mi rollo Seguramente, a lo mejor Los que habéis jugado lo habéis entendido Los que no, pues, no Pero básicamente, por ejemplo En este, simplemente era aislar Un cubo Porque este y este anula ¿Vale? Lo que hace el remolino este La figurita esta Es que anula directamente Al que está dentro de su rango Es decir Por ejemplo, dentro de este rango Pues anula a este Y yo he aislado este Y la booty Y poco más Contra más juegos Más te enteras de los puzzles Y más le vas cogiendo el tranquillo Y nada Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Pues like, favoritos Comentad Lo que queráis, chicos Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós